¡Hello! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Overwatch. Estamos buscando partida, como siempre. Y hoy nos toca jugar con el personaje que para mí es el más complicado de todos. Estoy hablando de un tío que tiene unas barbas y unos bigotes como yo. Es el puto enano, el maestro de la barba, el rey de las torretas, el dios de me hago la partida estando AFK. Claro, eso es si el enano está en el equipo contrario. Si está en el tuyo, te comes un mojón. Y siendo yo, te comes cuatro mojones. Así que bueno, nos toca ataque. ¡Puta mierda! Bueno, y la partida está empezada, ¿eh? O sea que, enano, tres minutos de partida. Vamos, tengo que seguir la carga, bueno. Vale, tampoco lleva tanto. Tampoco lleva tanto. Vale, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para arriba. Mira aquí la mierda de esas. ¡Joder! ¿En serio? ¡Uh! Y me cuenta a mí. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Mírate! ¡Toma! 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 Con permiso. ¡No! ¡Quería volver a... ¡Oh! ¡Mi torreta está rota! ¿Cuándo han roto mi torreta? Ni me he enterado. O sea, no me valía de nada volver para atrás. Venga, vámonos. Venga, vámonos. ¡Fuego a tope! ¡Ehhh! No se tengan el punto de mirar. No sé si... ¡Ja! ¡Pediramos la armadura! ¡Veo grandes cosas en tu marco! ¡Empecemos! ¡Deberíamos estar moviéndonos! ¡Joder! ¡Con el morir de mierda, tío! ¡Hostia! ¡Cómo odio a ese personaje! ¡Le odio más que Bastión, colega! ¡Le odio más que a Bastión! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No vi que haya lanzado la ulti, tío! ¡Vale! ¡No sé! ¿Cómo coño me ha aturdido? ¿Cómo coño me ha aturdido? ¡No! No lo entiendo 30 segundos Hay que ir a tope ¡Hala! ¡No! Lo han hecho bien Porque nos han mantenido a todos a raya ¡Puta mierda, tío! ¡Puta mierda! Bueno, ahora en teoría me mandarían a defensa Típico persona que solamente usa un personaje Típico persona que solamente usa un personaje ¡Qué asco de personaje! Eso no es jugabilidad, tío Eso es darle al botón y ya está ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Por equipo contrario No me ha gustado esta puta mierda Pues bueno, vamos a ver si... ¡Puta mierda! de vídeo, que coño hago yo con 4 minutos de vídeo, a ver Overwatch, y encima dos personas han salido, por lo tanto ahora fijo que no me toca defensa, que donde este puto enano de los cojones, brilla así que bueno vamos a ver en defensa, si nos dejan entrar en defensa ah, que puta rabia colega, 7 minutos de partida y de los cuales 4 solamente he estado yo bueno chicos, estamos aquí ya en defensa vamos a ver vale, vale, vale y tenemos al negro que nos comete en el enano más rápido del puto mundo vale venga, rápido, rápido ahí están vale conozco este sitio dice que una torreta aquí es muy hija de puta hola para arriba cuando vengan para aquí e intenten atacar esto que a mi eso me lo han hecho mucho venga, va 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 oh, tenemos una para mi idea mi idea es wow wow pero como coño me han hecho daño aquí hija de puta mierda eh, mi torreta creo que ha sufrido daño o sea, me había visto se la había jugado bien mi torreta está eliminada cago en la puta cago en la puta, tío bueno, para allí por lo menos nos marcan tenemos un un sí, un tiraflecha tenemos un puto tiraflecha vamos, vamos, vamos que cojones escucho ruidos raros hasta aquí la justicia llueve del cielo entra con los pies no no no, tío puta madre metemos el mismo puto daño pero él es cinco millones de veces más rápido que yo vale ¡no! 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 ¡Me llevo mucho trabajo! ¡Veo grandes cosas! ¡Vamos! ¡A todo el que entra a tocarme los cojones! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Menudo tag team que me han hecho ahí! ¡Ah! ¡No me gusta este personaje! ¡Es muy...! Me gusta el daño que hace yendo a saco pero no sé no controlo muy bien los mapas de momento y no sé dónde es buena idea poner una torreta y dónde no ¡Venga! Voy para arriba pero es que encima viendo una fara ¡Veo grandes cosas en tu futuro! ¡Ah, la ves! ¡A tomar por culo, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Venga, somata, 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 somata! ¡Hija de puta! ¡Venga! Yo pongo esto por si alguien se acerca ¡No verás lo que traigo planeando! ¡Hora que hacer el trabajo para el que te construa! ¡Puede escapar a mi mirada! ¿Dónde está...? ¡Uh! ¡Madre mía! Venga ¿Por qué mis torretas no hacen daño, tío? Mis torretas no hacen puto daño Mis torretas no hacen puto daño Las del enemigo te pegan cuatro balas Y te dejan temblando Me cago en la hostia puta, tío ¿Qué pasa? Siempre que cojo un personaje Parece que lo nerfean ¡Es una puta mierda! Vamos a poner aquí Eh... ¡Joder! ¡Puta fara! Me estoy poniendo de muy mala hostia con este personaje Creo que no lo voy a volver a tocar en la puta vida Ya sabía yo, tío Que cuando me tocase este Asco total Asco, asco Entre este y Tracer No son mi... Mi estilo de juego, tío Quítate que te dan No me cargo a uno ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Dos millones de hostias! ¡Uh! ¡No! Eh... ¿Cómo? No, tiro el pichón ¿Sabes? Tiro el pichón No, claro, claro que sí Claro que sí Medio segundo Vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, 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 bien! La torreta Le han pegado un tiro a la torreta Vamos para allí Vamos Venga, rápido ¡Y Q! Mal, mala decisión Muy mala Malísima Pensé que iban a estar ahí Y nada Quítate Que quiero ver cómo está esto Nada, fin No me gusta Nada este personaje Y yo lo juego De puto culo Lo juego de puto culo, tío Soy el Zira De los enanos Macho ¡Aaah! Otra vez este Se da la tercera vez Que me toca jugar Contra este pavo Y siempre va Con Reaper No sabe que hay más personajes No lo sabe No lo sabe, tío No lo sabe Poner un hashtag Maori Hay más personajes Que Reaper Por culo, tío ¡Hala! En por culo No vemos en el siguiente capítulo Ya no de mierda Tío 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 No, no, no.